¡Acavado! ¡Esta es mi música! Zona roja, zonas, zonas Mujer no hay vida, arancha la bandida Para que no se me jodan malo y no van ¡Con cariño! Para las chiquititas y para las grandototas Para las fratitas y para las... ¡Oh! ¡Ey! 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 Sin alucinaciones personales ¡Ey! 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 ¡Eye! ¡Ey! 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 Cado ya para una vez ¡Ey! 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 distintas Zona roja, ¿verdad? ¡Eh! 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 En septiembre, nos bailamos con cariño En esta tierra del mundo ¡Fuerto! ¡Eh! 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 Dos mil y pico ¡Eh! 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 Dos mil y pico ¡Eh! 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 Un morrito, un mollón Tanto abuelita, tanto abuelita Eso Chupando tanto Chupando tanto Sí Bienvenido el compañero guitarrista También incluido aquí Chupando tanto Chupando tanto Angelito Pobras Su cariño Aquí Soy triste pero Pero bailando alegre Eso es mi corazón Chupando tanto Esco Christo J'te 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.